La niñez colombiana hizo parte de la agenda legislativa, la Comisión Accidental de Infancia y Adolescencia de la Cámara desarrolló varias actividades a favor de esta población, a fin de hacer seguimiento a las entidades encargadas de su cuidado y de su bienestar. Respuesta a las peticiones y denuncias enviadas a la comisión, aportes al Plan Nacional de Desarrollo, acompañamiento y realización de la sesión especial de la niñez, entre otras, fueron las actividades realizadas por esta comisión. La Comisión Accidental de Infancia y Adolescencia entrega un balance positivo. Desde el mes de noviembre que se instala en el Congreso de la República, vinimos realizando permanentes reuniones con distintos sectores, con organizaciones nacionales e internacionales, con embajadas, con actores principales como la Primera Dama, Gobierno, Congreso, instituciones públicas y privadas, fundaciones, asociaciones y distintas corporaciones que honoris causa, que durante muchísimos años vienen trabajando articuladamente para que los derechos de los niños prevalezcan y se garanticen. A pesar de ser una comisión accidental, la mesa directiva se ha comprometido con iniciativas a favor de la niñez colombiana. No pudimos cumplirle a Colombia y a la niñez constituyendo la comisión accidental en la comisión legal, pero sí le pudimos cumplir con la aprobación de más de cuatro proyectos de ley que se debatieron en la plenaria exclusiva que tuvimos en el mes de abril, mes de la niñez, llevamos a cabo también mesas de trabajo, audiencias públicas donde construimos más de 51 proposiciones que llevamos al Plan Nacional de Desarrollo. Para la próxima legislatura, la Comisión de Infancia y Adolescencia de la Cámara realizará varias actividades en el territorio a fin de conocer la situación de la niñez en otras regiones.